La senadora Luisa María Calderón Hinojosa afirmó que el comisionado por la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, aún no conoce el territorio estatal ni a quien se acerca, esto respecto a la foto donde aparece al lado de un líder de la delincuencia organizada. Yo entiendo que el comisionado no conoce el espacio michoacano y que está tratando de reconocerlo y no sabe con quién se sienta, es lo que yo me pregunto si tiene toda la información, me parece que no está suficientemente enterado, sí creo que le falta información al comisionado. Tras la incursión de los grupos de autodefensas a Apatzingán, Calderón Hinojosa afirmó que se está distorsionando el movimiento y ya no se sabe quiénes son los buenos. También creo que está como distorsionándose poco a poco, ahora sí vamos acompañados quiénes son buenos, quiénes son malos, yo sí creo que hay que esperar que nos digan quiénes son los elementos con los que están trabajando, en qué condiciones lo están haciendo, cuál es el límite, o sea, si ya tomamos, lo liberamos, nos vamos a nuestras casas, sí creo que hay que brindar una información muy precisa. La legisladora pidió al gobierno no olvidar a los municipios que se encuentran en calma. Habría que ver también qué pasa en los municipios que no están siendo liberados, tomados, protegidos por la Policía Federal, porque el territorio no se expande, el territorio es el mismo y la gente corre a otros municipios que no están entre los rojos, digamos, de alerta y pues ya hay alarma. Recordó que el presidente Enrique Peña Nieto mencionó haber fijado los esfuerzos en Michoacán por la debilidad de las instituciones, para lo cual ha traído a gente de su confianza, quienes ya deberían tener un diagnóstico claro de la situación estatal. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV.